Paestum en compañía Italia es lo que se podría descubrir como una clásica ciudad mediterránea. Es parte del patrimonio mundial de la UNESCO por sus magníficos templos griegos y sus frescos de vivos colores. Actualmente muchas de las religias de la ciudad están siendo exhibidas en el Monumento del Milenio en Beijing. La exhibición explora el choque de culturas entre la Italia y la Grecia de la Antigüedad. Un recorrido a la historia de más de 2.300 años en otra civilización antigua atrae muchos visitantes chinos. Estos 134 artefactos provienen de excavaciones en Paestum, ubicado en el sureste de Nápoles, Italia. Y presentan los cambios históricos y la integración cultural de esta ciudad antigua, así como épocas de guerra y paz en la Gran Grecia, un lugar que alguna vez fue una área griega en la península italiana. Lo más destacado son los frescos de colores en las paredes de las tumbas. La gente de Paestum tiene la tradición de narrar sus vidas en las tumbas después de la muerte, como lo solía hacer la gente china en la antigüedad. Los temas cubren sus vidas diarias, guerras e historias religiosas. Por lo general se pueden encontrar cuatro colores en los frescos, rojo, amarillo, negro y blanco. Una selección de 11 frescos presenta tradiciones funerales antiguas en Paestum. Mediante estas pinturas, en cierta medida podemos rastrear las vidas de la gente en la región hace más de 2.300 años. Su apariencia, el ganado que utilizaban y escenas de guerra. Estas imágenes vívidas emergieron de los muros de las tumbas tras cientos de años de desarrollo de la cultura de los frescos. Las imágenes eran mucho más simples en la etapa inicial. Los cuatro muros internos de la cista de piedra en la que se colocaba el difunto están completamente decorados con la escena de un simposio, un banquete griego. Y encima, un joven desnudo se lanza a una piscina rodeada de árboles. Paestum, enterrada en un pantano durante miles de años, fue descubierta en el siglo XVIII y se mantiene muy bien preservada en la actualidad. Esta ciudad, que alguna vez fuera una colonia de la antigua Grecia, tiene tres templos dóricos, que son aún más antiguos que el Partenón en Atenas. Las piezas de cerámica pintada y escultura son testigo de la prosperidad y el desarrollo de la alfarería, filosofía, el arte y la artesanía en la región. Hice una comparación entre su cultura y la nuestra. Las piezas de la exhibición fueron creadas en una época en la que China era parte de la dinastía Zhou, un periodo de la era de bronce. La alfarería no era muy común en Paestum y en los retratos de figuras humanas. Hay similaridades y diferencias. Es muy interesante. Esta es la primera vez que las reliquias culturales de Paestum salen de Europa y viajan a Beijing. También serán exhibidas en otras ciudades de China a finales de junio. CGTN, en español.